Suena mi canción y me pongo bien sata, mala y quiero jodarle Hasta abajo sin miedo con mi bandida, que pa' luego es tarde Radio La Zona Cruce la DJ, que ella ya todo el mundo la conoce Oye esta soltera y quiere roce, pide que la toque, toque, toque Ojalá que nunca pare el DJ de sonar pa' que siga el baile Él dice que termina las tres, pero yo le pagué pa' que siga las diez Ojalá que nunca pare el DJ de sonar pa' que siga el baile Él dice que termina las tres, pero yo le pagué pa' que siga las diez Dile al DJ que me ponga la de otro taco, con la que canta sexy que se quede que yo le pago Y ahora a lo oscuro y sin disimulo, olvidando la pena me la pedí Y el que tú sigue hasta las seis de la madrugada, donde están las solteras y los que puman marihuana Y aunque de aquí me gusten no me voy hasta mañana, y si nos vamos es por un hotel todo el fin de semana Sigue y no pare, se te sube el traje y el booty se te sale Desde la mañana tú y yo somos iguales A donde inventarte pero no, no le sale, no, no le sale ¿Dónde están las nenas que se van a tobar? Las que belloquean, las que colaboran Las que lo toquean como a cien por hora y si miran la hora Ojalá que nunca pare el DJ de sonar pa' que siga el baile Él dice que termina las tres, pero yo le pagué pa' que siga las diez Ojalá que nunca pare el DJ de sonar pa' que siga el baile Él dice que termina las tres, pero yo le pagué pa' que siga las diez Estación en su vehículo, que el party no acaba, te lo digo yo Vamos DJ, repítelo, una sí, una no, una sí, una no Dale mami, muévelo, has de dueñar el terreno Y ahorita me dueño yo, y te sueno como viernes de estreno Te la tiro pa' que bailes, pa' que te suelte si no bailes sola Oh, no, tú no eres bobana, bebé y no perdona Freak, freak, freak y tona Ponce la DJ, ella ya todo el mundo la conoce Oye, está soltera y quiere roce Quiere que la toque, toque, toque Ponce la DJ, ella ya todo el mundo la conoce Oye, está soltera y quiere roce Quiere que la toque, toque They say, oh my God, I see the way you shine Take your hand, my dear, and place them both in mind You know you stopped me at that time I was passing by Now I beg to see you dance just one more time Ooh, I see you, see you, see you every time You know my eyes, I, 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 your sound Ooh, you make me, make me, make me wanna try Now I beg to see you dance just one more time So I say, dance for me, dance for me, dance for me, oh I've never seen anybody do the things you could before They say, move for me, move for me, move for me, hey, hey And when you're done, I'll make you do it all, hey, hey They say, dance for me, dance for me, dance for me, oh, 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 oh I've never seen anybody do the things you could before They say, move for me, move for me, move for me, hey, hey When you're done, I'll make you do it all, hey Tu respuesta, en la encuesta Yo escucho, rodeo en la zona Tu música urbana Eh, qué raro que no has llamado Un par de filas ya quemado Pensando en ti, en todas las posiciones Si yo no llego a ser cantante como quiera Me hablabas que te gusta de mí Que siempre estoy de cucho de prada Tú tienes claro, de todo el que la hace la paga Y de que todo en esta vida algún momento se acaba Que va a ser hoy Estoy cerca, te espero, me voy ¿En qué prefieres que te monte en un belly, un Roll Roy? Ella tiene los ojos claros como Carla Morroy Dijo mi número, teléfono y pues nadie le doy Donde quiera que nos veamos, en RTO, Nueva York Ya le contaste de nosotros a tu hermana mayor La may me vio con todas las prendicas y se desmayó Señora, la que empieza a ver ya que él me es ella, no yo Yo no estoy pa' amores, pero estoy pa' ti No te celo, pero no te pienso compartir Ella viene y va y yo sigo aquí Está por Guayaquil, pero está el John King Ay, girl Qué raro que no haya más Un par de filas y el que más Pensando en ti En todas las posiciones Qué raro que no haya más Un par de filas y el que más Pensando en ti En todas las posiciones Zona 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 Fondo conmigo, mami, toca. Chaka, 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 chaka Y te mueva en la boca, mami, toca Chaka, 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 chaka Te pon"-t'es gucken De pon-te en cuarta y me-cho-a Te pon-te en uva-da y me-cho-a Cho-te-choca, cho-ca, cho-ca, cho-ca Cho-ka, cho-ka, cho-ka-chaka Cho-ka, cho-ka-chaka Lo que tú conversabas L-Chimali Es de ñodi La combinación L-Chimali Es de ñodi Mamarre, 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 mamarre Cómo lo mueve esa muchachota Metiéndole al dembo a que se bota Y yo poteo aquí con esta nota La mira y rebotan, 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 rebotan Cómo lo mueve esa muchachita Le mete el dembo y no se quita Yo tengo el ritmo que la debilita Ella tiene nalga y tetita, nalga y tetita Tú ya tienes 18, entonces estás L.A. Quiero acamparle en tu montaña de calle Equilibrate a los 16, ok Andamos en el dembo con el pocket Charlie White Es que tú eres una maldita desgracia Como dice Celia Cruz con la verba colorada Me tiene sudando frío, no quiero mirar más nada Y se le marca el camelto a la condena Dije el diablo, Dios te reprenda Te voy a decir algo y yo quiero que me lo entienda Yo te voy a hablar claro mami, no es pa' que te ofenda Pero por ti que me jodan, eso es mi hacienda Y es que no sé chica, yo estoy pensando Porque no es mejor ya de vez en cuando Empezamos tú y yo estás choqueando Porque aquí me tienes mirando, mirando y mirando Como lo mueve esa muchachota Metiéndole al dembo que se bota Y yo por ti voy aquí con esta nota La miro y rebotan, 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 rebotan Como lo mueve esa muchachita Le metes al dembo y no se quita Yo tengo el ritmo que la debilita Ella tiene nalga y tetita Ubica a DJ Linda de Radio La Zona en Facebook Como DJ Linda Digan y lindas